Franmil Reyes, jugador de los Leones del Escogido, integrado desde temprano en estos entrenamientos, expectativas para esta temporada. Ganar, buscar a 17, eso es lo único que se anda atrás ahora mismo. ¿Qué motiva un jugador como Franmil Reyes integrarse tan temprano a la Causa Roja? Bueno, obviamente, primeramente por el equipo. También este año fue una temporada muy corta para mí. No creo que haya llegado a 300 turnos y es una oportunidad para yo buscar esos turnos que me faltaron en la temporada y seguir, tú sabes, mejorando cada día más. Esos planes de los que destacas, ¿pudieras hablarnos un poquito más de lo que significaría para ti estar acá esta temporada con los Leones? Significa mucho, ya que siempre he estado a la disposición de ser presente para mi equipo. Pues, obviamente, en el pasado había mucho control. Ahora mismo, como no estoy con nadie, tengo control de mí mismo. Yo siempre voy a estar presente aquí, dando lo mejor de mí, ayudando al equipo en lo que sea. Tú sabes, siempre atrás de... siempre he sido escogidita y siempre nos gustaba nada. Y se anda siempre atrás de eso. ¿Cómo has sentido el ambiente, tu llegada y también lo que has podido conversar con el dirigente Víctor Estevez? Siempre bueno. El ambiente aquí siempre ha sido bueno. Muchos muchachos que están llenos de ganas de ganas. El capitán ahí presente desde temprano. Jimmy, Jimmy, muchos muchachos nuevos, Junior Lake, que conozco desde hace varios años aquí mismo en la Liga de Invierno y también allí en Grande Liga. Que son muchachos que siempre han estado dispuestos a ganar. El dirigente lo acabo de conocer ahora, cuando estaba en el cage. Hablamos muchas cosas buenas. Un tipo se escucha con mucha fe, muy buena fe y, sabes, tiene buena vibra. Se ve un Frank Mill Reyes en buen estado físico. ¿Qué ha estado haciendo Frank Mill para mantenerse? Entrenando, entrenando fuerte, ya como tú dijiste, para mantenerme. Hay muchas cosas que se entienden en el proceso, que hay que trabajar para seguir dándolo mejor y para poder rendir al 100%. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Ya por último el mensaje a la fanática de Escarlata de lo que van a poder esperar de la mole. Todo el tiempo lo mismo, jugar duro, tratar de ganar y que vengan apoyarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!